muy buenas soy vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro streamer de confianza cada vez el de más gente y peor persona según ucraina también no rusa ucraina todos están contra mí no sé por qué pero sólo espero que haya paz por favor paz basta de tonterías bueno vamos a retomar oriente will of the wisps segundo capítulo y en este capítulo podréis ver como entre otras cosas sufrimos un pequeño bug pero lo solucionamos y además lo más importante es que nos acercamos a encontrar a al culo que sea esta esta figura espiritual que nos dice lo que tenemos que hacer y entre molino y molino podremos y el dejo y la pregunta podremos restablecer a nieguen el agua y que vuelva a ser pura yo lo dejo ahí lo veremos lo veréis vaya en este capítulo que espero que os haya os haga disfrutar mucho así nada nos vemos y que disfrutéis del capítulo bueno pues vamos a seguir lo habíamos dejado justo en él en esta zona que habíamos encontrado ya el doble salto y vemos que hemos de llegar hasta esta zona para encontrar al guardián de la cenaga un tal el culo y bueno lo que decía ya tenemos el doble salto hemos conseguido bastantes habilidades con lo cual se me ocurre que podríamos ir primero antes de ir para esta zona que nos queda vamos a investigar que hay por aquí abajo que esto me quedó gris a ver si puedo hacerlo ahora por ejemplo no y luego y luego ya ir hacia allí no también me queda esta trocito de aquí arriba así que podríamos investigar un poquito al menos a ver qué hay por esa zona no vamos allá vamos a subir primero aquí arriba si es que puedo te diría de ser esto de aquí hoy va bien muy bien empezó bien perfecto he empezado muy bien a tope a tope de power empezado ahora me sale este tío aquí cuidado que esto peta me han dado algo hechida y yo me han dado el logro luego a lo mejor es por haberlo tirado al agua y yo me caigo cada vez todo este tío pues tonto tío cayendo ahí vamos otra vez no pasa nada venga al agua tío pesado bueno pues nada vamos a tirarles dardos ahora si voy a coger vida me tiro a otro cuidado 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 que me están poniendo finísimo no creo que llegue ahí aquí no se llega por aquí sí y lo hago a ver un momento si lo hago así un poco ahí esto quería yo cuidado que no me he enganchado a ver que hay aquí arriba hay un camino que creo que es justo el que tengo que hacer pues también tenemos el dash este uy cuidado no 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 bueno casi la lío esto me lo puedo cargar si cambio el arma acordaos yo también tenía este arma al final pues si sabes combinar bien las ataques mira toma y además así conseguimos puntos a ver esta zona que pasa aquí por aquí mejor no adiós vale bien vale donde estoy aquí se puede bajar vale mira un fragmento de célula de vida pues creo que hemos completado otro tenemos 5 ahora genial prueba espiritual no sé de qué va exactamente las pruebas espirituales a ver de qué va esto hay que hacer como este recorrido supongo supongo what ah vale hay que llegar hasta allí con un tiempo o algo me da mucha pereza hacer esto así que paso no se puede cancelar no no paso paso de hacerlas que paso mucho si vale vale genial vale la pierdes supongo ahora mismo esto no lo quiero hacer esto en todo caso las pruebas estas mejor lo lo hago fuera de fuera de directo o lo hago como un capítulo aparte así lo grabo aparte no sé pero ahora mismo ponerme a hacer esto me da un poco de pereza bueno me va a matar esto si no mi hilo a ver hey buena un fragmento de célula de energía este sí que es nuevo lo aprovecho justo ahora porque así me curo vale tenemos esto abajo había esta zona gris que esto sí que me gustaría hacer estos trozos me gustaría hacer esto de aquí porque al final esto creo que es bueno ya dejarlo hecho así que voy a intentarlo pero lo que no recuerdo yo porque fijaros debe haber un paso aquí debe haber como un paso de esta zona con esta que es que si no no veo como llegue ah vale no perdón pero ya lo veo por arriba por arriba hay que ir por aquí arriba luego por aquí es que no lo veía voy en primer momento a hacer esta zonita de aquí abajo a ver y luego vamos allá a ver primero esto hay que cargárselos vale ¿vendrá? no, no viene uy, cuidado ah, mira además puedo pillar esto ahora qué bueno disparo rápido es una habilidad ¿no? supongo vale genial el arco espiritual dispara un 25 más rápido bien, bien eso es bueno vale era lo que me faltaba esta zona ¿no? ahí, perdón vale ahora lo tenemos vale ahora ya solo me falta ir arriba e ir a por esta zona de aquí que yo supongo que ahora con el que ahora ya podría romper todo eso uy, cuidado no me he acordado de esto vale aquí arriba hay algo ala tío a tu casa hombre pesado sí, ahí queda algo que no sé para qué tengo que hacer pero bueno voy a volver a cambiar a esta arma bien vale está muerto vale por aquí más arriba a ver cómo llego ahí ahora puedo volver aquí o no sí, desde aquí creo a ver ahí mierda vale bien voy a pillar este fragmento bueno, no aquí hay uno más grande uh vale vamos por el buen camino sí, porque además luego pensad que tengo que ir por aquí también, o sea que tampoco me desvió tanto, tanto que el mapa parece así pero no es tan tan grande bueno, pues la verdad es que he ido hasta la zona esa del mapa que decía pero no me acordaba que no podía pasar todavía porque hay que romper algo muy grande que yo creo que todavía no se puede con lo cual nada he vuelto para atrás y ahora sí que claro si recordáis había una puerta aquí como morada que no podíamos abrir porque hay una bola que está ahí que no llegamos pero ahora con el doble salto y el dash en teoría yo creo que ahora sí que deberíamos llegar vale entonces bueno ya aprovecho bien el salto vale, genial vale, ahora me tengo que equipar otra vez esto ¿no? pues no le he cambiado a ver por qué ahora sí ahora, ahora sí vale y activamos la la puerta esta para poder ir a la siguiente zona vale ahora sí ahora sí genial vamos a yo ahora activamos esto ay cuidado bien y tenemos aquí una fuente restaurar vida y teletransportarse hombre pues esto sí que voy a hacer una prueba si me teletransporto me quedaba esta zona de aquí solo aquí en esto veis que aquí tengo una vamos a probar qué es esto un momento antes de de ir aquí que al final estoy al lado realmente así que vamos un momento ahí ahora está esta vez está mucho mejor en este Ori está mucho mejor el teletransporte porque acordaos que en el primero no sé si lo recordaréis era muy difícil intuir a cuál tenías que caer no lo marcaba tan fácilmente ¿no? como estamos aquí no nos cuesta nada vamos aquí abajo a ver si esto puedo romperlo ahora que ahora yo creo que sí con con el ataque este me imagino que si caigo desde aquí arriba ahí está genial y al final no sé qué es pero pero bueno un santuario de combate santuario de combate podemos probarlo total no perdemos nada que es exactamente lo que hay que hacer en esto voy a equiparme esta ahí 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 le doy nos agrupamos cuidado cuidado que esto explota tío es verdad vale cuidado con esto me van a matar como no me equivoqué estoy muertísimo como que no me vigile cuidado vale yo cambiaría esto por esto si es fleta no pero cuesta de que cambie a ver y un momento espérate déjame una cosa si cambio este ahora esto ahora lo necesito podría cambiar esto a ver que gasta mierda holo que me gasta la energía tío mierda venga ven vale espérate a ver vamos a volver a ponernos esta ahora si esto estos son más jodidos así vamos vamos dale dale cuidado con esto cuidado cuidado que voy a venido ahí si se ha conseguido y que me dan con esto completamente equipado ahora puedes equiparte con más fragmentos que bueno pues creo que esto en el en el primero no lo hice nunca la verdad que juega este juego esto no lo había hecho nunca que bueno tío vale entonces ahora dice que me puedo equipar y tengo una ranura más que bueno pasa que esta no me ha gustado porque me ha gastado la energía no diría yo reduce creció un 25 o menos de daño puede estar bien aquí y este ahora mismo no creo que lo necesite tanto voy a poner de escalada pero está bien tener una ranura más oria trae orbes se pega aumenta el daño infligido y recibido que tengo este claro hago más daño pero también recibo más daño y este recibo pero contrasto como recibo menos aquí un 20 pues recibo un 5 menos vale bueno mira una cosa por la otra perfecto vamos a jurarnos aunque tenía ahora el punto de guardado oye por esto ha estado bien hacerlo creo que no lo había hecho nunca estas estas zonas y ahora sí que puedo ir a dónde está el otro uy a curarme primero guardamos la partida y dónde está pero dónde está el punto de guardado si qué me estás contando tío pero si lo había activado aquí por qué no me deja ir por qué no me deja ir pero si lo acabo de aquí por qué no me dejaba verlo antes qué susto tío vamos vamos bien pues ahora sí vamos a una zona completamente nueva ya uy esto se huele a combate aquí lo sabía yo que es esto espérate 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 lo tengo equipado vale y ahora que ya tengo que hacer aquí vale pero que tengo que hacer tengo que darle al culo vale ya lo veo ya lo veo ya lo veo vale cosa cosa es que guau ahí cuidado vale cuidado me equivoco me equivoco me equivoco vale 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 es que yo no tengo que tener miedo porque no acaba de venir nunca ya le pilla el truco creo toma ah pero me voy siempre al mismo lado voy a tirar al fuego y ahora cuando venga aquí me pegará un salto acaba dando cuando hago esto toma ya a tomar por saco hombre bien el bicho por los cuernos ahí estamos y ahora que amigo los coleguitas me lanzan una cuerda perfecto perfecto vale ahora aquí no puedo ir por lo que veo ya vale pero puedo llegar a esta zona es que quiero un momento aquí porque me parece que aquí estaba el aquí cerca había el tío este que me vendía cosas como estoy aquí cerca aquí está este tío me vende cosas ves a ver tengo fragmentos espirituales que esto me dan vida inflige dirección enemigos voladores son mejoras no no está mal intercambio de energía no reduce los costos de energía y aumenta el daño aumenta el daño recibo esto de momento no porque al final con lo que tengo ya me va bien pero había otra cosa a ver un momento a ver las mejoras estas vale esto sí recibes recibes un 25% menos de daño venga vamos a poner este a ver y ahora ah vale ya me lo activan vale vale genial ya no es un 20 es un 25 vale estupendo vamos rápido vale ya tengo la cuerda hostia mis amigos tío del 1 en el 1 habían estos unos asquerosos vale el mapa vale parece que de momento tengo que ir por aquí abajo me guste o no vale ah que hay algo pero ahora supongo que necesitaré pillar la habilidad esa de que ya tenía antes de agarrarme a las cosas para poderlo usar para saltar y todo eso me quedo aquí a ver que hay vale cuidado joder muere aquí no vale voy a ponerme vida ay que me caigo no puedo llegar ah mira el árbol mira será este seguro además seguro que es este árbol es el que me deja hacer eso ya es un clásico una habilidad clásica en el enori obtenido una nueva habilidad mantén pulsado lb cerca de faros proyectiles o enemigos y luego apunta a la dirección en la que quiere saltar los proyectiles se redirigirán redirigirán vale pues ahora ya con vale pues ya con el poder de lb podemos salir se me había hecho se me había bugueado justo cuando he pillado lo del árbol y empezado se me ha quedado la pantalla en gris y estaba acojonado porque salió un momento sin salir al escritorio seguía así el bug no se veía nada la pantalla totalmente en gris pero bueno al final al cerrar el juego del todo y volver a entrar ahora sí que funciona bien por suerte me había acojonado y iba a ver si he perdido el progreso todo de la partida no me había pasado nunca pero bueno como os decía ya tenemos este poder que es tan característico de Ori es el poder aprovechar a los enemigos para nuestro propio beneficio para poder acceder a otras zonas ahí está ahí estamos y ahora puedo un momento que me cure un poco ahora en teoría ahí está ves que y ahora esta la uso para aquí veis y ahora puedo incluso a ver un momento tenía pinta de que aquí había algo digo ahí es espérate aquí no no es por donde he venido que caída más tonta no bueno no pasa nada subimos por aquí vale para pillar esto a ver bien ahí está otro fragmento tengo una mitad genial ahora ya veis se guarda la partida esto es fantástico pues ya digo me había acojonado mucho digo uy se ha perdido he perdido el juego la partida que tenía guardada a ver como narices ahora yo voy a ver algo que me caiga esto entiendo yo que vamos a hacer esto vale bien aquí se puede ir vale esto es una zona nueva no he llegado he llegado vale pero antes había algo aquí ahí tira bien como pillo ahora esto tengo que hacerlo de tal manera que me deje ahí está bien ahí estamos este poder me gusta mucho la verdad es que si lo sabes usar bien es una pasada este ataque porque también lo puedes usar contra los enemigos si inviertes hacia donde va te sirve incluso para atacar con ellos pero bueno vamos a ver ya por fin a mi amigo se llama a ver que narices es queda en silencio esto a lo mejor es un enemigo ahora o que no creo vaya espero que no se pone el agua turbia oh majestuoso pedazo de sapo debe ser como el guardián un espíritu en mi ciénaga si que los moqui tenían razón quise creer pero ha pasado tanto tiempo soy te doy la bienvenida a mi pantano peque los moqui me han dicho que buscas a tu amiga buida se cayó hacia el este vale nos dan pistas el bosque del silencio la tiene cautiva oh es un cascarón eh también a que no está sola hostia míralos es un lugar donde ya no hay bubos vale hace ya el río tras de mí lleva allí pero las aguas están sucias y no se pueden aunque hay un camino al oeste del manantial hay un gran molino de agua en silencio si alguien lograra ponerlo en marcha las aguas fluirían limpias una vez más te acompañaría pero los moqui me necesitan aunque puedo darte algo un fragmento de la luz antigua que una vez iluminó estas zonas salvajes ojo para tu voz te guíe por estas peligrosas tierras soy la voz del bosque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a los tuyos amigo y desde la última vez que salí del pantano pero lo haré lo mejor que pueda el manantial necesita nuestra ayuda y ve al manantial y haz que las aguas vuelvan a fluir vale bien el manantial los engranajes mudos ponen en marcha el molino vale pues tenemos una nueva zona algo que hacer nuevo que es activar esto ¿no? nueva centella encontrada voz del bosque tu vida energía máxima más han aumentado vale muy bien si lo de la misión vale estupendo había algo por aquí ¿no? en el mapa ahora que lo pienso hazme que ah vale a ver esto perdón 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 vale esto hasta que no esté limpia no podría hacer nada las aguas aquí son oscuras no podemos pescar no podemos nadar agua mala agua triste el molino está tranquilo por eso las aguas están tan quietas vale vale no pero quiero mirar si hay algo aquí que no no nada no se puede hacer nada aquí de momento no puedo hacer nada todavía aquí porque las aguas están sucias como dice muy bien nuestros amigos y el gran sapo es bestial que bonito es tío bueno pues ala a volver para atrás ¿no? todo lo que hemos hecho aquí como que para nada pasa que por aquí sí que se puede ir ¿no? entiendo yo por aquí abajo pero aquí abajo no sé parece que se pueda se pueda buscar algo vale eh 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 perdón 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 que me he equivocado de botón ahora mil peldones bien vale vale a ver ahí muere y por qué no he ido por esta zona yo antes ah porque es que está una puerta hay una puerta cuidado a ver que no tengo equipado esto vale a ver si explota esto se ha de poder activar con algo tío no sé por qué no se activa habrá algo que me he perdido no pero aquí solo está el árbol ¿no? no entiendo mucho esto ¿por qué no se abre? a ver si hago un ataque así magistral no como tengo vida al máximo no me deja ah espera que hay algo ya está ya lo he visto ven ahí así amigo eh lo encontré vale mira lo he visto de casualidad ahora esto perfecto pues mira abrimos esto antes de ir hacia allí a ver qué hay por aquí ya que estoy en esta zona muy bien vamos a ver qué hay dispara tío vale bien vale aquí de momento hay vida por lo que veo toma ya saludable se encontró un fragmento de célula bien ya tenemos otro es que bien había que investigar que me ha vuelto a desequipar todo no sé por qué no sé por qué se me desequipa todo tío hostia un amigo ¿no? un calamardo de estos pesado pesado no hay nada más pero que hay algo ah bueno mira un fragmento de estos parece que era de una misión o algo ¿no? vale ah ya ha mejorado ¿no? los disparos de arco espiritual si bien en tres se infligen un 50% del daño causado este está bien este está muy bien vale este por ejemplo cuando tenga jefes o algo para pelear puedo quitar el de atraer orbes y usar pues estos por ejemplo ahora mismo sé lo que se me ocurre ¿no? vale aquí ya parece que hay un camino aquí abajo también ¿dónde está? ah es esto pero yo esto no lo puedo romper ahora mismo pero bueno vale ahora ya me quedo más tranquilo ya tengo esta zona y habrá que ir a todavía le faltan cosas pero bueno hemos logrado una cosita nueva bien bien sí ahí venga va dispara tío vale ¿qué? ¿me han activado algo? amigo y ahora puedo ir por ahí a ver me han abierto el camino para ir hasta esa zona vale vale estupendo mira ahora creo que hay mosquitos de estos son muy desagradables a ver a ver ay que muero vale vale vamos a guardar bueno guardar perdón curarnos un poco ahora puedo ir por aquí a ver que venga el bicho este tío no eres un moqui desde luego tus orejas están demasiado caídas percibo cosas como este mapa que he encontrado se lo daría al lupo cartógrafo pero ya tiene bastantes mapas debería ir al que tiene plumas he oído que antes le encantaban los mapas ¿crees que le gustaría este? ¿podrías dárselo? lo vi en los claros del manantial vale es una misión nueva anda un objeto de misión necesita una línea punteada y una X será como para encontrar un tesoro pues me van dando misiones pero ahora no la veo bueno es igual vamos a seguir hay que romper esto hay que me doy toma ya otra pieza vale mineral Gorlek tenemos unos cuantos más bien vale vale muy bien oh oye ¿quién derribó mi muro? ostras que bueno ven acércate que te va bien centaleón de venezol de wild es verdad que había como un poblado tío en este juego y tal esto ah vale esto de arena vale no digo nada todavía pero pero ahí deberemos hacer cosas ya lo digo a ver y ese mono saludos veo que has llegado los claros espíritu supongo que tus viajes no te han llevado en la dirección del manantial todavía ¿no? los rumores de una vieja biblioteca allí han despertado a mi interés igual exploro un poco por mi cuenta igual nos vemos por allí ¿no? ¿quieres perfeccionar tus habilidades? a ver ¿esto qué es? te transporta de ellos desde cualquier lugar hola gracias perfecto ni me lo pienso he visto esto y digo hay un límite en el que no puedo enseñar del fin y al cabo no puedo enseñar lo que no sé pero yo digo hablar de un lugar conocido como antiguo conocimiento espiritual dicen que la trasta prohibida todo excepto a los más observadores buena suerte un rumor vale tenemos más cositas muy bien esto está muy bien por hacer ya teleports donde yo me quiera bien 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 muy bien esto no sé qué es vale bueno seguimos va y el tío necesitaré una bolsa más grande encontrar un nuevo objeto de misión pequeña bolsa pero útil para los aventureros actualizan cuatro aspirantes de aventureros que voy a necesitar una bolsa pequeña vale muy bien hombre oh está roto este punto no quería hacerme ilusiones con los rumores que fueran ciertos pero aquí estás ni buen vuelve a ser el hogar de un espíritu viste muy buen trabajo con el muro me parece que mis habilidades de construcción no son lo que solían ser ahora sí prometí que proporcionaría refugio de lo de la podredumbre aquí estos claros cuentan conmigo espíritu pero sin mineral me temo que los decepcionaría a todos los mineral los materiales que necesito quedar abandonados cuando huimos de las minas sin los suministros adecuados bueno mi sueño de un refugio podría terminar antes incluso de empezar con algo de mineral gorlek tengo tres podría hacer de estos claros un refugio a ver vamos a ver el proyecto hombre lo primero el pozo del espíritu eso sin duda solo cuesta uno pues vamos a comprarlo me pondré manos a la obra ahora que estoy construyendo de nuevo podré volver a considerarme un verdadero gorlek me parece un centaleón quedan pocos gorlek de verdad así que ten cuidado si ves a alguien que se parezca a mi no todos escapamos de la corrupción a tiempo a ver hombre aquí tener la fuentecita y además como tengo ahora lo del viaje rápido donde me salga de las narices antes de que la arena se trague en nuestra casa los espíritus vieron potencial en el mineral gorlek desaparecieron antes de que pudieran probar lo que les habíamos construido pero ahora has vuelto y eso puede cambiar otro proyecto pero es que no tengo suficiente creo ¿no? no al siguiente sería esto una situación espinosa es para quitarla para plantas que pinchan vale voy a guardar aquí muy bien no llego ahora a esta zona por ahí arriba debe haber más cosas pero de momento no puedo llegar llegué desde lejos para encontrar estos claros esto es el paraíso para los moqui en fin le gustaría este lugar pero no tenemos hogar grom lo gorlek sabe de construcción quizá pueda ayudarnos voy a hablar con grom sobre construir un hogar a ver grom es este ¿no? casi no me lo creo no veo no sé qué es el cual ah vale básicamente lo que tengo que hacer es como proyecto ah vale 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 reparación de viviendas vale supongo que hablando con algunos de ellos te activarán misiones de construcción vale ¿dónde? otro de estos aquí un cliente que vuelve siempre es bienvenido tu nombre se pronuncia cada vez más fuerte los nombres compran mis fragmentos los vidiantes van a ser un poco igual a ver quiere que comprar algún fragmento puedo comprar cosas de estas ahora me iría bien ya enemigos dejan caer dos orbes de luces privadas adicionales reduce los costes de energía no tengo suficiente para esto es que no tengo nada no tengo suficiente para nada está bien pero no tengo suficiente vale vale bueno como ahora tengo el punto de guardado aquí para todo esto será rápido ah hola vine aquí desde el pantano porque escuché que los claros están preciosos y lo son pero la luz de aquí es tan intensa no como el pantano sombrío por eso me estoy escondiendo en la sombra si tuviera el sombrero como ese tan divertido de allí pero no es el caso para este quiero un sombrero o algo ¿no? pues está lleno de peña tío aquí esto ¿quién es? no me lo creo estoy hablando con un espíritu de verdad ¿en Iwen? de cerca eres más pequeño de lo que pensaba pero eres tan brillante yo prefiero estar escondido ahí fuera no es seguro ya sabes entonces para ti he estado vigilando todos tus movimientos solo para asegurarme de que estás bien por supuesto ¿te gustaría ver mis registros? a ver ah mira aquí tienes todo lo que has ido haciendo que bueno aquí que hay vale bueno pues nada de momento vamos a seguir por aquí ¿no? aquí arriba hay algo hay mierda la cagué vale bien ah espérate a ver si hay algo aquí no vale bien ahí hay algo no ah no cuidado que aquí hay cosas a ver bien vale vale cuidado eh joder a ver dónde estoy será será por aquí no lo sé es que hay como dos caminos y no sé cuál es el bueno eh mira otra más tengo tres ahora mira que bien mira que bien vale perfecto por aquí he descubierto por aquí he descubierto un camino pero hay cuidado a ver si aquí hay algo más aquí hay algo pero vale no llego no llego no llego no llego oh que rabia a ver no llego no porque aquí hay algo que todavía no puedo pillar por lo que estoy viendo a ver mira tío otro fragmento ostras espérate espérate jeje que tengo una idea si ahora puedo hacer esto y me la teletransporto aquí jaja toma ya he triunfado así que lo tengo si hubiera caído ahora ya no podría haber pasado porque supongo bueno hubiera muerto pero puedo ir aquí un momento y hablo con este ver los proyectos y hacemos las casas fantástico pondré yo ala toma ya jeje las casas los moques están terminadas y no necesitarán reparaciones pronto habrá ahora que están hechas por como y no necesitarán reparaciones pronto ahora que están hechas por gorlek vale vale bien bien guardo que guay que guay mira ves ahora este estará contento ¿no? no construir una buena cabaña y una buena cabaña es un buen hogar si vas al este podrías decirle a mi familia que he encontrado un nuevo hogar claro vivo en el bosque del silencio la primera cabaña cerca de la entrada pagaré por la ayuda y puedo decir esta llave el bosque no es seguro ya no ha dado una llave perfecto uuuh que bien para abrirla muy bien muy bien y este que como voy ahora de monedas he conseguido algo más 241 ahora si que podría mejorar una cosa ahora de los insectos tío por si acaso bien hay ha dado un rumor que encuentra a familiar al moqui vale esta es una pero este me ha dado otra según orfer en la ciena gantiva hay un santuario cerca de la entrada de la hondanada qolok si eso ya lo sé pero no podía pasar aquí no puedo llegar todavía vale este es el del sombrero bueno vamos vamos vale ah me he caído estoy muerto oh que rabia tío por aquí por aquí perdón por aquí vale bien cuidado aquí ¿qué hago aquí? ah llegaré vale vale llego de un salto recordamos este lugar el agua de los tanques de luna corre por aquí y le da vida al pantano o solía hacerlo antes de la podredumbre antes de que el molino se parara oh hemos llegado hemos llegado vale y hay que llegar hasta esta zona para entrar dentro del dentro del manantial ¿no? por aquí examina el molino muy bien vale el salto ha sido espectacular a ver por aquí abajo hay algo esto ya es molino también creo espérate con el arco vale 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 hay que ir rompiendo estas cosas vale vale al menos ahora esto se mueve y ahora hay que ir jugando con las ruedas para entrar y si definitivamente este juego es una maravilla hay cuidado mierda la he ligado a ver vamos a curarnos hay que entrar en el momento justo ahora yo creo que sí que entro vale y ahora aquí con cuidado que no nos la lie vale ahora cuando pueda no la he cagado a ver pero a ver un punto a ver es que no sé cómo hacerlo vale aquí bien 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 a ver esto se ha movido ya entonces me puedo enganchar aquí vale tengo que esperar un hueco para entrar no 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 la he cagado estoy muerto tío qué rabia a ver a ver esto debería vale ya lo veo ya lo veo que dice tío vale va bien venga voy a pillar esto a ver y ahora ahí estamos hombre por fin esto es lo que yo quería a ver vamos primero aquí que también se mueve esto ¿sabes? vale ya se puede entrar ahora en teoría ¿no? a esto o sea me he dejado cosas por ahí vale no es por donde he venido esto ahora no puedo porque está el agua con lo cual a ver y ahí ¿qué hay? ¿hay algo aquí? vale bien a ver a ver si hay algo si señor toma ya a ver está abierto más zona ¿eh? ¿qué hay aquí? bien vale hay que abrirlo de alguna manera debe haber un mecanismo en algún sitio aquí está vale bien ah, disparad ahí estamos bien ala, otra más que tengo una más bien, voy a coger un poco de vida y ahora sí que creo que me tendré que poner ya por esta zona ¿no? de aquí tendré que entrar por aquí ya yo creo que sí ahora lo veremos a ver aunque la distancia era enorme anda, van a por nosotros que bueno no pudo separar a la familia vale estamos dentro de lo que son el molino ¿no? otra vez se desconfigura todo no entiendo por qué vale por aquí hay algo a ver joder a ver dónde tengo que ir eh, aquí hay otro vamos a darle con las flechas mejor bien vale, vale y así vamos activándolas ¿no? vale bien, bien, bien joder van muy rápidas ¿no? si, por el momento a ver vamos allá bien y bien hostia hostia esto no puedo pillarlo esas plantas han de ser para poder colgarte o algo pero ahora mismo no puedo mejor tengo que encontrar la habilidad ¿no? por aquí por hacer esto a ver joder no, estamos con lo mismo que sin ese poder a ver cuidado guau obtiene unos fragmentos amigos se da ganador y reciben daño anda qué bueno debo saber que son 25 del daño cuerpo a cuerpo recibido está bien está bien este no será mal vale joder que no llega es idiota tío el personaje este a ver no venga tío sube y esto no necesito algo para pillarlo con esas plantitas y yo ahora mismo no tengo nada de esto a ver por aquí es por donde he entrado con lo cual aquí nada vale aquí solo hay agua vale esto está hecho por aquí a ver vamos a ver que hay ahí ahí hay otro bien vale y ahora este se activa aquí vale pues seguimos bien bien voy a guardar voy a recuperar un poco de vida si acaso vale hay que ir deprisa aquí para evitar vale liarla no bueno aquí hay algo hay un fragmento pero que para llegar no sé cómo debo hacerlo esto supongo que tengo que lograr que que se active primero ah míralo está aquí aquí desde aquí ya está ahí estamos bien ahora esto por aquí hay su padre hay su padre bien bueno lo ha pillado bien eh hola cuidado cuidado qué gracia esto no a ver vale genial uno más ahora hay que ver cómo llego ahí ah no espera aquí se podía romper no no pues no uh vale bien vale hecho vale 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 qué hago cuidado vale ahora tenemos que ir al otro lado supongo ay mierda ya veo algo ahí está como ay cuidado no sé si esto lo puedo romper así no es que ya ahora es que veo algo ahí pero no sé cómo hacerlo para llegar de aquí abajo de aquí abajo de aquí abajo que hay muerte y destrucción solamente casi casi no es que sigue no lo sé si es lo que no lo 고�mo es que sí es bueno lo que no lo sé si es va a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar aquí no lo sé si es no lo sé si es que no sé cómo llegar a eso vale 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 estoy estoy no te mueras no no ya estaba si había llegado tío que rabia a ver no se había hecho lo más difícil tío yo creo que lo he hecho vamos y no sé cómo vale vale pero no te caigas aquí agárrate agárrate vale 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 bien joder ahora habrá que activar esto por aquí supongo voy a apurarme vamos a ver vale muy bien vamos aquí vale está muy divertida esta zona de dos mayas, está muy muy divertida, muy original y cuando me pasa esto, me cabrea, vamos, claramente a ver no tengo para curarme ahí te veo este quién es, bienvenido al modelo del manantial, de donde proviene todo lo mojado o solía provenir, entonces me ponía un poco nervioso al cartojeo de estos grandes engranajes y de repente das por ponerse ajera otra vez llevan tanto tiempo parados, con una babosa escupeácido, dormida, que por ahora es seguro, creo vamos a comprar mapa, por supuesto, así comprando mapas como en Hollow Knight bien, ya tenemos algo, ya vemos más hacia todo lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que llegar, iremos a ir activando todo esto, vale, 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 perfecto, pues es grande esta zona problema que no tengo vida casi, me da rabia bien, perfecto, esto sí que ha estado bien veo, dale rápido, vale, bueno,vale, vale, 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 vale eh, por aquí hay algo, eh por aquí hay algo, eh bien fijaros que aquí hay un árbol y yo creo que será para activar esas cosas a ver si hay algo ahora la he liado un poco la he liado un poco, míralo, aquí está bien, has obtenido una nueva habilidad, pulsa LB cerca de ganchos sin burgo azul para impulsarte que hace a ellos, esto ya es maravilloso esto ya es otro rollo perfecto mira tu por donde ahí estamos ahora hemos de volver a hacer esta zona, no? porque había partes que no he podido hacer y ahora entiendo yo que sí que se pueden hacer como esta de aquí jeje bien he abierto una nueva puerta pero antes vamos a hacer cosas que nos hemos dejado en esta de aquí es que sé cómo se hace, claro amigas a ver vale vale vale, vale, vale me cago en wow 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 esto ya lo he hecho, no? de todas maneras esto ya lo había hecho, creo todo esto es agua, claro, es agua turbia vale, pero esto sí es lo que quería ver yo cuidado ahí estamos bien por aquí es para poder ir un atajo, creo yo, es para tener atajo aquí para poder llegar a la siguiente puerta más deprisa, pero aún no quiero ir, porque todavía me he quedado, que antes no había podido pillar y ahora sí, ahí está, bien, bien, a esto ya me gusta más, y ahí hay algo, ¿se ha quedado esto?, no lo he hecho, no lo acabo de hacer, a ver pues sí, no sé, bueno, no pasa nada, a ver ah, mierda ah, bueno, mira, me dejaron aquí, así que no me he perdido nada, ahora sí que ya vamos vamos, al atajo es que bien y encima y encima me han dado alguna cosilla más y siguiente puerta manantial manantial no es lugar para un caminante, estas ruedas hacen que la cabeza me de vueltas no estaría aquí, si no hubiera perdido esta brújula, la última vez que pasé por ahí es que pensé ayudarme a buscarla, creo que estaba en algún lugar de estas puertas vale vamos a ir hasta esta, ¿no?, para ayudar al colega si a ver, esta zona es nueva hay que ir combinando, ¿eh?, todo para poder, para poder ir llegando, ¿eh? muy bien, vale, pues habrá que ayudar aquí al colega, ¿no? es grande, ¿eh?, que aún me queda todo esto por hacer madre mía, madre mía, Willy, compañero por aquí no podemos pasar todavía vale estar preparados, todo esto se os cae vale bien ah, me ha dado a ver si podemos romper el juego ah, ahí estamos, sí eh, que esto pincha, amigo a ver por aquí he venido vamos abajo a ver qué hay aquí bueno, ya Es que hay tantas zonas Que esto es un lío, la verdad Que esto es un lío Vale No se donde estoy ahora No se si he vuelto atrás, vuelto adelante A ver Creo que esta zona ya la había hecho A ver, yo todo esto ya lo había hecho O que Estoy perdidísimo En serio Este ya lo había hecho A ver, a donde me deja esto A ver Tengo que ir para arriba ¿Qué? Vale Vale Vale, vale, vale Damos la vuelta por aquí ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no Vale Es aquí, ¿no? Donde tenía que ir Tengo que tener aquí La brújula, ¿no? Del pavo este Si exploras Si exploras es más complicado De lo que pensabas Sobre todo Si no tengo una bolsa Para llevar Oh, que bolsa tan grande Tienes ahí ¿Puedo quedármela? Oh, gracias Toma, puedes quedarte Mi viaje Quedarte Mi vieja bolsita De hierbas Es como intercambios De favores, ¿no? En las misiones estas Vale Encuentra a alguien Que voy a necesitar hierbas Vale Como siempre Aquí no puedo hacer nada Vale A ver esto Como va Cuidado Vas aquí Espera Aquí viene el amigo El amigo de los niños Venga, hombre Tu casa, chaval ¡Pobo! Centaleón Cuidado A ver, a ver, a ver Vale Bien Saltamos así Lo tenemos, ¿eh? Oh Venga Venga, ¿quién más? Va Siguiente Venga, va Ala Easy Ahora que está cerrada La puerta Menudo laberinto En este viejo molino Pero no hay tiempo Que perder Todavía nos queda mucho Tengo conocimiento Que adquirir Y tú tienes un molino Que destrabar Y una amiga Para encontrar Por lo que he oído Buena suerte No hay tiempo que perder Acaba, chaval Seguimos Ah, vale Ahora se ha abierto Esa puertuqui Vamos a pillar esto Venga, va A ver Espera un momento No, no, no Vamos a A ir donde Donde toca Bien Bien Y ahora que Tía, tía Hay que ir jugando No veas Con el laberinto También te lo digo Vale Y ahora que Está claro Que por aquí No A ver Vale Este para Un poco Vale Si me agarro Así Bien A ver Vale Hay que ir jugando Todo el rato Con esto ¿No? ¿O qué? O estoy Donde antes No te creas Es que no lo entiendo Tío Joder Vale Oh Mierda Que no entiendo Nada Realmente Yo voy tocando Las Los interruptores Pero no sé Que estoy haciendo Tío Vale Entiendo que Voy bien Pero bueno A ver Voy a curarme Joder Joder Bien Bien Vale 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 A ver Que hay aquí Un momento No hay nada No Que quería ver Que no hubiera algo Escondido A ver Como se ha hecho Bien Creo Voy a curar Otra vez Vale Voy a pillar Esta Mira Aquí tenía vida ¿Por qué? ¿Por qué? Wow Wow No A ver Lo tengo equipado Mierda Me va a matar Me va a matar Vale Ahí va la hostia Que rabia Que rabia Tío A ver Vale Venga Venga Hombre A tu casa Chaval Give me more Give me more Hala Toma Pero lo que he encontrado Es la brújula Del tío ese O se ha abierto Otra puerta No he encontrado A ver Estoy llegando De todas maneras La zona del Molination Vale A ver Vamos a meternos Por aquí Cuando pueda Hay algo Es Aguja de hierro Si la metes En agua Siempre señala Al norte Perfecta Para orientarse Devuelve la aguja De hierro A TOC Es la brújula Del pavo ese Vale Vale Ahí estamos ¿Dónde estaba El TOC? Aquí ¿No? Creo Aquí Ahora tengo que ir Para arriba Yo creo Ah Mira Es este Si brújula Has encontrado Te debo una Caminante Toma Acepta esto Deuda salda Ah Mira Otro mineral Genial Ahora ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? A ver Tendría Tendría que ir Aquí arriba Debo estar Aquí La Uri Está enfadado Voy a enfadado Mi amigo Tú no enfadaré Toma Chaval Que no soy yo Este tío no sabe Con quién se ha metido Ahí hay un caminito Interesante ¿Puedo intentarlo? Va Venga Sube Que muelo Pero por qué no lo vuelvo a pillar Tío A ver Ahí Ahí Muy buena Vale, bueno, bueno, oye, ni tan mal Hemos pasado, hemos pasado Bien, no sé que habrá Podría haber algo al menos, ¿no? Un premio o algo aquí Por haberlo hecho tan bien Nada, aquí no hay nada Toma Maravilloso, no ha servido para nada Estoy emocionado, ¿eh? Ah, mira, era para esto quizá Tivo un pedestal Recompensa de carrera Bueno, esto ya para más adelante, ¿eh? Quizás Vale, aquí hay algo Agarre superior Es obtener unos fragmentos espirituales, te agarras a enemigos ¿Cómo que te agarras a enemigos? ¿Cómo que te agarras a enemigos? Ah, ya Aquí tengo a mi amigo Las leyendas serán Cierra de Espíritu, la Biblioteca del Marantial, mira todo este conocimiento Pero hay algo más, una presencia impura cerca, ¿no la hueles? Parece venir flotando desde arriba, ¿te importaría mirarlo mientras yo ojo estos libros? Y si deseas proyección a otras habilidades, aquí me tienes Hombre, pues no, no puedo Me encantaría, amigo, pero es que no puedo ¡Ey! Esto es estupendo Punto de guardadísimo Que esto va maravilloso Ahí hay algo Casi Pero aquí se puede, ¿eh? ¿Será algo? Bien Vale, vale, vale Bueno, pero ¿dónde? ¿Dónde tengo que ir? Eh, aquí hay otra cosa Pero aquí el agua está bien, tío Semilla misteriosa Puede que alguien sepa qué tipo de semilla es Muy bien, hombre ¿Y ahora qué? Hostia, tengo un montón de cosas, ¿eh? Te agarras un en mí y me infliges daño Esto es curioso A ver ¿Y desde aquí? Ah, vale Ya está, es que no sabía lo que tenía que hacer Aquí habrá algo, ¿no? Ya, por lo que veo Nada por aquí What a frack ¿Qué es esto, tío? Una presencia impura, de hecho Una presencia impura, de hecho Run, ¿no? Vamos, rápido Ya nos toca huir, ¿no? Por lo que veo Venga, va Venga, huir Como la del agua, ¿no? Como mi... Mi archienemigas Las misiones de agua, tío Wow, 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 wow Vale, cuidado, ¿eh? Wow, wow, wow Me voy a corregir Wow, 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 wow Wow, 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 wow Ah, mierda, la he cagado, ¿no? La cagué, tío La cagué Pero la cagué Porque no sé Qué tenía que hacer ahí Guay Vamos, corre Vamos 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 Por aquí, por aquí, por aquí Wow Wow, 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 wow ¿Lo hemos hecho? Deja las aguas fluir Sí Las dejo fluir, me cago en Maravilla, ¿lo hemos conseguido? Fantástico Muy bien, Ori Primera misión, agua conseguida Que, bueno, va la segunda, ni tan mal, ¿eh? Las aguas vuelven a fluir Rápidas y claras Impecables y radiantes Es muy valiente Tan valiente Tan empapado Debemos contárselo a Cuolo Que es un día feliz para el pantano Muy bien, hombre Claro que sí Voy a contárselo Y además, como tengo viajes rápidos ya cerca Ya los estoy viendo Será bastante fácil, ¿no? Perfecto Misión actualizada Qué bonito Ya puedo nadar, ¿no? Oh Qué bien Qué bien Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto A ver Vamos a hacer una cosa Pensa que por aquí luego puntos de guarda donde tengo Aquí hay uno Como quedan cositas por ver por aquí Me da un poco de rabia Que tendré que volver a hacerlo esto Pero bueno No pasa nada Voy de momento aquí Y si lo guardo Y investigaré esto Dejamos aquí la partida guardada En el pueblo Y aquí vamos a dejar el directo de hoy Que no ha estado nada, nada mal Hemos podido Pelearnos con el bug ese Que hemos tenido al principio Del juego Pero nada Y hemos ya restablecido el agua Otra vez voy a ser pura en Niewen Así que nada Espero que os haya gustado el directito de hoy Y nos vemos en el siguiente directo De nuestro gran y querido amigo Ori The Wis of the Wisps Gracias Adiós Adiós